Este encuentro nacional es un momento propicio para resaltar las actividades relacionadas con nuestra responsabilidad empresarial, encontrar caminos que permitan mejores esquemas de financiamiento para una mayor intervención de la iniciativa privada y demandar una mayor participación de las mil, pequeñas y medianas empresas. Se logró una generosa y solidaridad institucional que nos está permitiendo desarrollar obras de infraestructura hidráulica y eso para nuestra entidad un récord de determinación. Es evidente que el desastre en agua potable tiene en saneamiento, en agua para riego, instalaciones para prevención de desastres, así como el aprovechamiento del recurso para la creación de energías. Tengo la certeza que en esta tarea de superar los retos del sector estamos juntos. Los retos cuentan con el amplio respaldo desde el presidente de la República, que se llama Enrique Peña Nieto, quien ha destinado una inversión sin precedentes para la construcción de infraestructura hidráulica. Pero si cada vez se logran precisar las prioridades y se definen bien y se integran bien los proyectos correspondientes. Enrique Peña Nieto,